Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios, para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos se nidaran en mí, igual que paloma mensajera de luz, saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios, para los dos, nació del alma. Amor, amor, nació de Dios, para los dos, nació de Dios, para los dos, nació de Dios, sentir que tus besos se nidaron en mí, igual que paloma mensajera de luz, saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, 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 nació de Dios, nació de Dios, para los dos, nació del alma. Amor, 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 amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alemán Amor, amor